Amado, todo es feliz de su tiempo, y así a muchos hijos del momento, que es la gloria por el infierno. Todos tenemos pecados, aunque no hayamos olvidado, si de a todos nos ha dejado, con fe, se enteran. Vente para ti ahora, no despedices su tiempo, y así a sí del momento, que es la gloria por el infierno. Vente para ti ahora, no despedices su tiempo, y así a sí del momento, que es la gloria por el infierno. Vente para ti ahora, no despedices su tiempo, que es la gloria por el infierno. Vente para ti ahora, no despedices su tiempo, y así a pros y del momento, que es la gloria por el infierno. Vente para ti ahora, no despedices su tiempo, y así a sí del momento, que es la gloria por el infierno. Vente para ti ahora, no despedices su tiempo, y así a pros y del momento, que es la gloria por el infierno. Vente para ti ahora, no despedices su tiempo, y así a pros y del momento, que es la gloria por el infierno. Vente para ti ahora, no despedices su tiempo, y así a pros y del momento, que es la gloria por el infierno. As купираos beck la, a pros y del momento, que es LA gloria por el infierno. Esa es una victoria para mí. Y lo creo, y estoy seguro, que es para cada uno de los hermanos que están aquí presentes y las que están escuchando. ¡Vente con esta victoria! ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? ¡Suscr comin torillame! Canta Jesús, lucha a Jesús, calabamos Jesús, calabamos Jesús. Canta Jesús, lucha a 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 Jesús. Canta Jesús, lucha a Jesús. Canta 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 Jesús. con el Señor primeramente el hermano Dios Lázaro no es uno que se llama Nahum el hermano Nahum el nacido en su corazón invitarlo y bueno la honra sea para Dios y ahí estamos para servir a Dios primeramente y en cualquier ocasión que ustedes quieran llámenlo y ahí estamos, Dios les bendiga Aleluya Aleluya, aleluya Dios démosle palmas a nuestro Dios, aleluya que Dios es grande en esta hora bendito sea el Señor nos hemos gozado con estas alabanzas y sabemos amados hermanos que estas alabanzas nunca pasan de moda siempre Dios impacta nuestros corazones bendito sea el Señor, aleluya si estamos amados hermanos la alabanza que ellos entonaban bendito sea el Señor si somos de la gloria o si somos del invierno pero sabemos que vamos para esa gloria que el Señor ha ido a preparar para nosotros aleluya bendito sea nuestro Dios así va a quedar el grupo entonando las alabanzas con cada uno de nosotros bendito sea el Señor y sigámonos gozando grande es nuestro Dios aleluya Aleluya gloria a Dios yo lo que digo hermanos estamos gozando en esta hora que estamos alegres y contentos porque el Señor nos está bendiciendo en esta hora, bendiga a todos los que estamos presentes en la casa del Señor que nos borran con su presencia los que por primera vez están con nosotros sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios, así que vamos en esta hora a continuar gozándolos porque este gozo no para, bendito sea Dios el gozo del cristiano tiene que ser las 24 horas del día no solo cuando estamos en el culto no solo cuando estamos acá, sino que tiene que prevalecer en estos días Dios los gracias vamos a obtener estos foros esperando que usted también nos ayude con su alma, con su voz y que juntos nos unamos como por la propia esposa que inicie cantando en esta hermosa hora Gloria al Señor, que Dios le bendiga a la iglesia en esta hermosa hora gracias le damos a nuestro Dios por esta oportunidad tan maravillosa que Dios nos da de estar en su casa para poder exaltar su nombre bienvenidos todos a la casa del Señor aleluya, gloria al Señor poderoso es su nombre aleluya vamos hermanos a iniciar cantando con ese mismo gozo hermano que estuvimos ayer con ese mismo gozo que hemos hermano adorado al Señor desde un principio, aleluya nos hemos acostado con esa bella esa alabanza hermano, gloria al Señor bendito Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios iniciemos cantando este foro que dice en el principio del Espíritu de Dios en el principio del Espíritu de Dios que moría sobre las alabanza que en el principio del Espíritu de Dios que moría sobre las alabanza pero ahora se está convirtiendo dentro de mi corazón perdona se está convirtiendo dentro de mi corazón y en el principio del Espíritu de Dios se linda Se movía sobre las labores, en el distinto, en el espíritu de Dios, se movía sobre las labores. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Se movía sobre las labores, en el distinto, en el espíritu de Dios, se movía sobre las labores. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Vuelvo abatando de suelo, vuelvo abatando de suelo. ¡Vuelvo abatando de suelo! 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 ¡Gracias! 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 Que nunca te he querido, que hagas lo que quieras, pero la iglesia no la podrás tomar. Ahora más que nunca Jesús se ha prometido, que le tenga abundancia y a toda felicidad. Ahora más que nunca Jesús se ha prometido, que le tenga abundancia y a toda felicidad. Ahora más que nunca Jesús se ha prometido, que le tenga abundancia y a toda felicidad. ¡Aleluya! ¡Gracias! Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. ¡Gracias! 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 Nosotros alabamos, aleluya, bendito sea Dios para siempre. Exaltado Dios, aleluya. Glorificado es su nombre, es hermosa hora, aleluya, santo Dios. Su presencia real en este lugar, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Santo es su nombre, aleluya. Ven la gloria, Señor, empiece a adorar a Dios, empiece a glorificar al Señor. Aleluya, aleluya. Abra su corazón, aleluya. Abra su corazón en esta hora, aleluya. Dios va a hacer cosas grandes, aleluya. En este hermoso día, glorificado es su nombre. Este es un inicio, hermano, para que usted se goce. Porque viene lo mejor que es la palabra de Dios, hermano. El pan que Dios tiene para nosotros en esta hora, aleluya. Lo mejor de lo mejor, pero ahora gocemos, aleluya. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y sabe amar Que el niño es malo De corazón tuyo Que no eres malditosos Y sabe amar Venga contigo, junto Dios ha sido un pueblo Dios ha sido un pueblo Dios ha sido un pueblo Venga contigo, junto Aleluya, aleluya, adiós Dios ha sido un pueblo Dios ha sido un pueblo Dios ha sido un pueblo Venga contigo, Jesús Dios ha sido un pueblo Dios ha sido un pueblo Dios ha sido un pueblo Venga contigo, 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 Dios ha sido un pueblo porque él ha sido bueno porque él ha podido ser cada uno de nosotros glorificado es su nombre en esta hora mis amados, aleluya hasta acá llega nuestro tiempo todo haya sido para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo sigámonos gozando hermanos aleluya en esta hora, mi hermana con nosotros aleluya glorioso sea nuestro Dios sé que nos hemos gustado con las alabanzas bendito sea el Señor sé que Dios te glorifica de una manera grande a través de las alabanzas amados hermanos, aleluya porque no nos cansaremos de decirle a Dios gracias a Dios porque ha sido bueno con nosotros porque quien éramos y ahora quienes somos bendito sea el Señor somos hijos de un Rey de Reyes y señores de señores, aleluya somos una nación santa un pueblo adquirido por Dios aleluya bendito sea el Señor se alegra pueblo de ser hijo de Dios aleluya porque yo sí me alegro bendito sea el Señor porque Dios es grande y maravilloso amados hermanos me gozo delante de la presencia del Señor así viene un tiempo en el cual vamos a a pasar a nuestros hermanos sugiere bendito sea el Señor y lo que usted va a dar de corazón bendito sea el Señor vamos a pedirle al Señor la bendición de lo alto para nuestra vida aleluya póngase de rodillas bendito sea el Señor Padre de Gloria que esté en los cielos de los cielos señores gracias le doy maestros santos por este momento señores en el cual Padre de Gloria sabemos Señor Dios de los cielos que usted le bendice Padre en gran manera bendito sea el dador alegre señores bendice las ofrendas bendice los diezmos señores bendice pero sobre todo Padre bendice a mi hermano en gran manera señores bendice esa casa Padre abre la ventana de los cielos señores oh Dios mío y sea usted supliendo toda necesidad ahí en casa señores que nunca haga falta ese pan en vuestras mesas Señor amado oh Dios de la gloria que así como el que va a ofrendar como el que no lo puede hacer de igual manera con esa mano poderosa señores bendice la vida Padre de cada uno Señor gracias Cristo bendito aleluya mis hermanos pasan ahí bendito sea el Señor gloria a Jesús se están gozando hermanos amén aleluya pues sigámoslo gozando porque yo no sé que esté bien pero yo vine a alabar a Dios aleluya gloria a Jesús vamos a cantarle yo no sé lo que tú has tenido pero yo vine a alabar a Dios yo no sé lo que tú has tenido yo no yo vine a alabar a Dios 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!